Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Compra Inteligentemente con Cupones. Mi nombre es Marcela, es una compra que realicé en la tienda de Dólar General. Ya saben que son con los cupones de gastas 30 en productos del Gain, te descuentan 5 y también se está combinando con el cupón de 5 dólares al gastar 25 dólares, que da todos los sábados. Y también para entonces hay cupón de 3 dólares en la compra de este producto y un cupón de 2 dólares para estos productos. Para estos pues no tenía yo cupones digitales, no sé si hay cupones de papel. Entonces aquí compré estos productos. Este Gain grande está a 15 dólares con 95 centavos. Este otro producto está a 7 dólares 50 centavos. Aquí para completar mi oferta, este está a 3 dólares y este a 4 dólares 50 centavos. Entonces así por los 4 productos antes de cupones se me hizo un total de 30 dólares con 95 centavos menos 15 dólares de cupones, que sería el de 5 en 30, 5 en 25, el de 3 dólares y el de 2 dólares. Entonces ya después de eso sería pagar 15 dólares con 95 centavos, por lo cual pues sería más que un excelente precio. Pero en esta ocasión también hay otra oferta que cuando gastas 15 dólares tienes que pagar ahora sí que los 15 dólares y se te estará imprimiendo este cupón, que es de 5 dólares en descuento para la siguiente compra cuando gastas más de 5 dólares con un centavo. Y entonces aquí les enseño mi recibo. Entonces ya después de los 5 dólares que me regresaron, también ya me queda así a 10 dólares con 95. Si los divido entre los 4 productos, más o menos me viene quedando como 2 dólares y 73 centavos, por lo cual sería más que un excelente precio. Este aquí está mi recibo. Aquí está el de bolitas 4.50. Aquí está el otro, este otro producto, 3 dólares. Aquí está el otro, jabón 7.50, el cupón de 2 dólares. Aquí está el jabón grande, 15.95, cupón de 3 dólares. Esto fue lo que me quedó a pagar. Ya saben, más impuestos. Y les digo, aquí se me imprimió el cupón de 5 dólares. En esta ocasión pues hice dos diferentes transacciones. También había yo hecho con mi otra tarjeta, pero en esta ocasión no contaba yo que también había yo mandado el cupón de... Gastaba yo 15 y descontaban 3 dólares. Entonces en esta ocasión, en esta otra cuenta que realicé, ahora sí que ese fue el cupón que se me descontó, el de 3 en 15. Entonces aquí sí pagué los 2 dólares adicionales, 17.95. Hice la misma oferta y me regresaron nuevamente los... Ahora sí que los 5 dólares. Esta sería mi segunda tarjeta. Y entonces ya después de todo, me queda tan solo 3 dólares 23 centavos. Por lo cual, pues aún así no es un mal precio. Entonces si ustedes tuvieran ese cupón de gastas 15 y te descuentan 3, primero hagan una transacción para que se gasten, diríamos, o sea, les descuente ese cupón. Y ya después hagan esta oferta. Y eso sería todo lo de mi compra. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regálenme, suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.